Hoy vuelvo al fin, vuelvo a mi hogar Aprendí a respetar a los demás Ya te escribí en mi carta que logré mi libertad Tú sabes qué hay que hacer si aún piensas en mí Si pensaste en mí Amarra alrededor del viejo roble aquel Una cinta así, tú pensaste en mí Pues hoy hace tres años que me fui de aquí Yo debo mirar, pues el autobús cerca pasará Del viejo roble donde deberás darme tu amor Y si al final no puedo hallar Esa cinta amarilla en el lugar Me sentiré de nuevo en prisión y lloraré Con el autobús me iré y te olvidaré Y te olvidaré Amarra alrededor del viejo roble aquel Una cinta así, tú pensaste en mí Pues hoy hace tres años que me fui de aquí Yo debo mirar, pues el autobús cerca pasará Del viejo roble donde me ofreciste ayer tu amor Hoy el autobús llegó Mas no sé qué sentir Cien cintas amarillas en el roble El autobús me iré y te olvidaré Tire river and the old oak tree Tire river and the old oak tree Tire river and the old oak tree Tire river and the old oak tree